Te juro que lo hago, aunque no lo quieras creer Si te acuerdas cuando te besé aquella vez A punto de amanecer como fue Estabas temblando y de mi mano te aferrabas Si te acuerdas que te conocí en el café Y al mirarme en tus ojos fue que te decía Estaba nerviosa y la mirada me bajabas Y si de plano hoy olvidaste nuestras noches encerrados Que no se te olvide que tú misma prometiste Que da...